Gracias por ver el video 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 Super bien Chris ¿Se nota eso? Sí, sí Un parche Oh, ya no lo veo muy bacano Elegante Elegante Sí Ok, ya no lo veo muy bacano No, ya no lo veo muy bacano ¿Se nota eso? Sí Ah, yo espero la pelá Sí Sí Hágala si quieres Yo la espero Listo, listo Listo, listo Listo, listo La agrupción La agrupeta 8 La agrupeta 8 La agrupeta 8 No, ya no lo veo muy bacano Este año hará un parche en ando'fimal No lo veo muy bacano, eh... ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Estamos en pradera Un poquito más allá Bien Hasta allí Hasta allí Nos vamos de pescadizo ¡Chao! ¡Juggen! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya, me empezaron a subir El calor también es bueno, Ángela. Bien. ¡Ay, María! Vamos a gozar con este sol. ¡Ay, María! 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 ¡Ay, María!